Jóvenes oriundos del municipio de Ixtapaluca, Estado de México, serán partícipes de los Juegos Nacionales de la Pelota Vasca o mejor conocido como Fronton, los cuales serán realizados en la ciudad de Guadalajara el próximo mes de junio. Este es un proceso que se realiza en el Estado de México, iniciamos con lo que es la Copa Estado de México, son cinco fechas donde vamos preparando a los chicos y vamos viendo los perfiles que cada uno de ellos tiene. Llegamos a la parte estatal, donde seleccionamos a las mejores parejas y a los mejores jugadores que van a representarnos en lo que es la Macrorregión. La Macrorregión tiene 15 días que la jugamos y tuvimos la fortuna de que, gracias a Dios en Penotar y Sacuauta, logramos meter a cinco chicos que van a representar al Estado de México, que son orgullosos de esta competencia. Los clasificados a esta competencia relataron que el pase a estos Juegos Nacionales se logró gracias al esfuerzo y la dedicación de cada uno de ellos. Es con dedicación y con sustancia, igual la disciplina. La verdad es que es muy emocionante, estoy también un poco nervioso porque vamos a ir a competir contra otros estados y la verdad es una experiencia muy bonita que se siente. Traer el primer lugar, esa es mi meta, competir con mi compañero Brandon para traer el primer lugar. El mayor apoyo para lograr esta clasificación fue gracias a la Federación de la Pelota Vasca del Estado de México, apuntó el encargado de la preparación de los jóvenes deportistas. La Asociación de Pelota Vasca del Estado de México nos ha dado todas las facilidades para que los chicos puedan participar en todas estas etapas, igual que la Dirección General del Deporte del Estado de México. Los entrevistados coincidieron que gracias a la creación de los espacios deportivos por los gobiernos anteriores, hoy ellos pudieron consolidar un sueño. Pues para mí las instalaciones están muy bonitas, el piso está muy bonito y la verdad es que la pared también está muy bonita. Los lugares están muy bien, están muy bien equipados, el Sofronzán es uno de los mejores y pues está muy bien. Ya que hay muchos que quieren participar y no tienen los recursos para participar en otros lados, podrían hacer más frontones o más espacios. Cabe señalar que el deporte de la pelota vasca es uno de los pocos conocidos y por consiguiente uno de los menos apoyados en México. Para Canal 6 TV, Rigoberto Santos.